Chicos, voy a entrar a una selva, pero más que selva, parece como una... una cueva, miren, observen. Ahí está. Vamos a entrar juntos. Yotita. ¿Ustedes creen? Mira aquí. ¡Hala! Sí, sí parece cueva, eso. ¡Hala, cuánto pánico! Vamos a ver qué pasa. ¡Ah, miren, aquí está el mono! ¡Hala! ¡Oh! 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 No, mejor, mejor no quiero. Esa ni la quiero más. Bueno, ahora acá, miren, acá hay otro. Sí, sí, sí. Miren, aquí está. Allí está la cura. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, chicos, vamos a investigar más. Hay que investigar más sobre esta cueva. que, como lo voy a decir, es una selva. El lugar de selva es cueva. Ven, chicos, acá. Pues acá hay una luz para que se vea algo. Acá, acá, ¿qué habrá? Ah, miren, acá hay otro. Ah, bueno. En ahí está mi primo. Acá hay otro. ¡Ay, me está volteando! A ver. Hola, amigo. No sé. Pobre hoy, ya hice... ¡Ah, miren, aquí hay uno! Aquí hay uno. Vamos. ¡Hala! Ok, ya, a ver. A ver, chicos. Vamos acá. Acá ya es la salida, ¿no? Sí, ya es la salida. Bueno, a ver, déjame ver. Sí, ya es la salida. Bueno, chicos, ya se sabe la dinámica. Si no es la salida, subo otro video. Bueno, adiós.